La ordenanza número 102 barra 2024, por lo cual se modifica y amplía el artículo 8 de la ordenanza número 56 barra 2022 que regula el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través del uso de plataformas de aplicación electrónica. Esta ordenanza 56 barra 2022 que trata sobre la regulación de transporte oneroso de pasajeros realizados a través de servicios de plataformas electrónicas, sean estos Uber, Volvo, lo que se conoce, ha sufrido una modificación. En ese sentido, la ordenanza 102 barra 2024 del mes de febrero, justamente establece un aumento en la antigüedad de los vehículos contratados por el servicio de plataformas. De 12 años que contemplaba en un principio, a través de esta ordenanza se modificó, se aumentó a 16 años los años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de un vehículo de fabricación 2008 para arriba. Todos aquellos conductores que posean vehículos fabricados a partir del año 2008, a través de esta ordenanza, están plenamente facultados a presentar su solicitud para el registro de prestadores de servicio en la Municipalidad de Encarnación. Estos requisitos que contempla la ordenanza son una copia autenticada de la cédula verde del vehículo, copia de su licencia de conducir, copia de la habilitación de rodados. Acá es bueno recalcar, Luis, que la habilitación de rodados debe ser del municipio de Encarnación. Debe ser del municipio de Encarnación porque la habilitación contempla la inspección técnica vehicular, que también lo hace el municipio de Encarnación, abonando en ese caso una tasa, un arancel por el servicio de inspección. Eso ya incluye cuando uno paga la habilitación de rodados, incluye la tasa por el servicio de inspección. Otro requisito es copia de la póliza de seguros, que es el seguro contra terceros o contra todo riesgo también puede tener. Y ellos cuentan con otro seguro que es la póliza de pasajeros. O sea, son dos tipos de seguros que los mismos deben presentar sus copias. También el certificado de desinfección del vehículo. Eso se realiza a través de una empresa privada, que los mismos ya están justamente viendo a través de conversaciones. Ellos están habilitados, estas empresas están habilitados para hacer estos servicios de desinfección de los vehículos. Así que estos requisitos deberían presentar acompañado de una nota dirigida al intendente, para que los mismos puedan estar habilitados por el municipio de Encarnación. Justamente la ordenanza recientemente promulgada establece una prohibición al respecto. La ordenanza contempla justamente la modificación del artículo 7 y en uno de los incisos establece la prohibición en el uso de los distintivos. Ningún tipo de distintivo, sean estos que se colocan en las puertas laterales. Sí, o puede ser de repente algunos que utilicen algún cartel luminoso en la parte delantera de su vehículo, eso está totalmente prohibido. Uno de ellos extiende el permiso del año de fabricación de los vehículos, anteriormente era de 2008 y ahora se podrán tener vehículos fabricados en el año 2002.